Hola a todos, soy Seba Rogero para Día a Día mostrándote el Madden 16, el videojuego del fútbol americano con unos gráficos espectaculares muy similares a los del FIFA 16 creados por la misma empresa EA Sport la cual a través de la Secretaría de Prensa en Argentina nos ha cedido esta versión de prueba de este videojuego de fútbol americano, los 32 equipos de la NFL están disponibles para jugar tiene modos muy similares a los del FIFA 16 como el ultimate, como la posibilidad de erigir un draft armar una franquicia y de luego poder jugar con esos jugadores seleccionados desde las universidades los modos online, todos reconocidos, similares al FIFA, uno contra uno o demás el modo temporada, uno puede elegir un equipo y jugar toda la temporada de la NFL en todos los estadios muy bien logrados todos, todos los estadios están representados de impecable manera aquí te estaba mostrando el gameplay de un partido entre New York y Dallas los detalles excelentemente logrados se ven muy bien los jugadores representados si uno conoce a fondo las plantillas, las puede editar a gusto y puede ver que las estadísticas de los jugadores ya están firmemente representadas fíjense como reacciona el público ante el avance del equipo los guantes, los tatuajes así como en FIFA 16 se lo ve a Messi con su nuevo tatuaje esto también está absolutamente actualizado la textura del campo de juego tiene mucho parecido con el juego de fútbol la pregunta es si no sabes de fútbol americano te vas a aburrir con el juego de ningún modo porque hay muchos modos para no aburrirse el modo del ultimate y tiene un tutorial espectacular un tutorial que es realmente de envidiar para muchos juegos cualquier persona que no sepa absolutamente nada de fútbol americano realizando ese tutorial va a tener todo a mano para poder disfrutar del juego para hacerlo entretenido con un par de horas de entrenamiento estoy usando la palabra entrenamiento porque me refiero al modo en el cual lo vas a usar pasándote por ahí un par de horas vas a encontrar mucho disfrute del juego lo vas a saber llevar adelante para ser competitivo para hacer buenos partidos ante la inteligencia artificial que es de buen nivel en todos los foros especializados sobre el gaming deportivo sobre todo en Estados Unidos donde es un juego de culto este le han dado grandes valoraciones ahí tenemos una intercepción y si no pasa nada va hacia un touchdown el típico festejo ese que siempre vemos en los resúmenes de los noticieros de ESPN por ejemplo aquí lo tenemos ahí está la intercepción fíjense la reacción de los jugadores del banco de suplentes del jugador de Dallas que debería recibir tiene una presentación muy similar al FIFA muy de televisión con muchas estadísticas con muchos cortes hace que todo sea más entretenido mientras uno le va agarrando la mano al fútbol americano un juego para probar un juego para salir un poco de la rutina de los juegos habituales y un juego que por ahí no tiene el estilo que tenemos acostumbrados aquí en esta parte del mundo como Argentina hay que tenerle fe al NFL hay que jugar un rato y me parece que te vas a regalar un buen minuto gracias por haber visto el video soy Seba Rollero para Día a Día te seguimos mostrando los mejores juegos en nuestro portal saludos